¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra nota noticiosa relacionada con el mundo automovilístico y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Bentley Continental GT Speed y como dice el título aquí, la ve alada más veloz. Bueno, como sabemos la versión más salvaje de este popular automóvil Coupé de la marca británica Bentley llegó para ser el modelo más ágil de la casa automotriz inglesa en sus 101 años de historia y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos los Bentley Continental GP Speed siempre fueron sinónimo de las más altas prestaciones dentro de la marca automotriz Bentley, una saga de altas velocidades cuya última generación ya ha aterrizado y les sobra ambición ya que este Bentley Continental GT Speed se presenta según la marca como el Bentley más dinámico de los 101 años. de historia de la automotriz inglesa, bueno, como dice aquí el más capaz y más centrado en el rendimiento hasta la fecha sin comprometer por ello la comodidad o el lujo, bueno, para demostrarlo esta versión mucho más deportiva de este lujoso modelo Coupé británico se presenta con un bloque de 6 litros tipo W12 biturbo y que en esta ocasión tiene como potencia 659 CV y como par máximo 900 Nm gracias a una revisión del famoso motor de Bentley que le permite ganar esos 24 CV extra como potencia dando así un pequeño empujón respecto a los 335 CV que tiene el Continental GT normal. Con esta potencia adicional este nuevo automóvil es capaz de tener como 0 a 100 km por hora 3,5 segundos recortando en una décima el sprint del automóvil de serie. Además, como se pudo ver días antes de su estreno, este W12 llega con un sonido mucho más enfadado entre comillas del que se había escuchado hasta el día de hoy. Bueno, junto con esto, Bentley también realizó una deportiva puesta a punto que posee modificaciones en su suspensión o en su dirección electrónica capaz de mover las cuatro ruedas para ofrecer una mejorada agilidad a velocidades moderadas haciendo que las ruedas posteriores giren en direcciones opuestas mientras que altas velocidades giren en la misma dirección para mejorar la estabilidad. Esta funciona, se acompaña al Bentley Dynamic Ride, un sistema de 48 voltios que reduce el balanceo de la carrocería y un diferencial de deslizamiento limitado para lograr la proeza de engredar a esta máquina la más ágil de la historia de la casa automotriz con un vehículo que sigue pesando 2.272 kilos. Estéticamente se encuentra con un Continental GT que gana un punto de agresividad respecto a la versión normal pero que sigue manteniendo esa elegancia tan propia de la compañía británica. Las novedades llegan con forma de una parrilla, tomas de aire inferiores y estribos laterales con un acabado Dark Tint que contribuye a dar ese nuevo toque deportivo junto con la llegada de unas nuevas chantas que están disponibles en 22 pulgadas con acabados en plata brillante de serie también o bien Dark Tint o negro brillante. La guinda, como no, la pone la nueva Insignia Speed presente en el parachoques frontal. Bueno, algo parecido ocurre con la sección interior donde no faltan los habituales lujos propios de esta automotriz británica acompañado esta vez con una tapicería de cuero y alcántara vitono que cubre también las butacas, el volante y también el salpicadero que se podría elegir con unos 15 colores principales y 11 secundarios para realizar distintas modificaciones no falta tampoco falta tintado en color oscuro ni otros materiales de gran calidad a bordo aparte de la ya mencionada pantalla central giratoria con la última tecnología de la casa británica. Bueno, este nuevo Bentley Continental GT Speed va a llegar al mercado a finales de este año 2021 con un precio que todavía es desconocido para Europa aunque podría rondar los 200.000 euros algo así como 400 millones de pesos chilenos y quizás cuando va a llegar acá a Chile bueno, y con esto me despido adiós, comifuera, chao y con esto me despido